Transmitir mi solidaridad con Roberto Navarro y con todos los argentinos que estamos padeciendo el maltrato del gobierno de Mauricio Macri. He conocido lo que vos viviste, Roberto, esas amenazas directas o encubiertas a familiares, son de larga data, he hablado con gente que compró de buena fe uno de los autos, parte de los autos que contrabandeaba al grupo Macri en los 90 y cuando llegó el caso a la justicia que fue amenazada a la familia, del mismo modo ocurrió cuando apareció suicidado el secretario de Comunicación Social de Macri, Gregorio Centurión, que amenazaron a las empleadas que estaban en la secretaría y una de ellas, Lorena Salvatore, de 24 años, se operó en un hospital del gobierno de la ciudad de Vesícula y terminó muerta. Bueno, es interminable la historia de las amenazas que ha vivido cualquiera que haya contado algo de Macri, lo mismo pasó con el tema de la represión del Borda cuando se mostraron videos donde se veían los infiltrados que produjeron la masacre que se dio en 2013. Se me ocurre pensar, hablábamos de la democracia, hablábamos de los medios de comunicación, cómo vamos a pensar, cómo podemos pensar un gobierno democrático popular con estos medios de comunicación en poder de las grandes corporaciones económicas. Se me viene a la mente lo que decía Malcom X, un militante afroamericano que en la segunda mitad del siglo XX decía, desconfiemos de los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Quizás algo de eso esté pasando. Quería comentarte, a lo mejor lo viste Roberto, a lo mejor no, hay un caso muy interesante con la última declaración jurada Mauricio Macri. Él tiene un campo de 5.102 hectáreas en Tandil, lo que equivale a la cuarta parte de la ciudad de Buenos Aires. En 2015, cuando lo presentó en la declaración jurada, la revista Chacra del grupo Clarín, Infobae, cuestionaban la cotización del campo que había dicho que valían esas 5.102 hectáreas algo así como 128 pesos la hectárea, cuando se calcula que puede tener un valor que puede llegar a los 40 millones de dólares. Esas 5.102 hectáreas que tenía en 2015 las declaró este año y son 5.102 metros cuadrados. O sea, la cuarta parte de la superficie de la ciudad de Buenos Aires se convirtió en media manzana. Y me parece que es algo muy interesante para investigar. Y otro punto tiene que ver con lo que estamos viviendo. Se va a producir un resultado inédito en la ciudad de Buenos Aires con un triunfo de la señora Elisa Carrió con más de un 50% de los votos. Y me parece que algo tendríamos que hacer. El gobierno de la ciudad está muy envalentonado, acaba el día jueves, acaba de liquidar 13 hectáreas de tierras públicas que van a rezonificar y venderle a privados para que construyan, para que edifiquen. Y ese mismo día tomó deuda por 930 millones de dólares. En las obras que programan esos 930 millones de dólares que están dentro de esa movida, hay 400 millones para el Paseo del Bajo, que va a costar 650 millones de dólares. El Paseo del Bajo tiene 6,7 kilómetros de largo. Va a unir la autopista Ilia con la autopista Buenos Aires-La Plata. Con lo cual estamos hablando de que 100 millones de dólares el kilómetro va a costar el Paseo del Bajo, me parece que es para destacarlo. Y referido a Carrió, sería bueno que pudiéramos difundir entre todos el video de la señora Elisa Carrió el 14 de septiembre de 2003, cuando perdió el balotaje porteño Mauricio Macri con Aníbal Ibarra, cuando Carrió le dijo a Jorge Lanata en el programa Día D. ¿Cuánto me alegro que Macri haya perdido? Era como un parto, yo no hubiera sabido cómo explicarle a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Por último, para cerrar, estamos muy complicados, sabemos que tienen el poder para casi todo, pero me acuerdo de algo que pasó. Todo el mundo piensa que Macri tiene la impunidad garantizada, pero desapareció Santiago Maldonado y no es algo menor. No solo desapareció, sino que es el propio gobierno quien encubre esa desaparición. Y se me ocurre pensar que hubo un presidente en Perú, que era Alberto Fujimori, que robó todo lo que pudo. Parecía que tenía la impunidad garantizada, pero fue preso por violar a los derechos humanos. Gracias.